Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Este vídeo no es un pospartido, pero bueno, ya sé que el título puede dar pie a ciertas confusiones, pero he jugado un poco con el clickbait para que creguéis y veáis el vídeo. Como bien sabréis, el martes se enfrentaron la selección española contra la de Marruecos y acabó ganando Marruecos a la tanda de penaltis. Y bueno, si uno repasa todo el contenido, los tuits, publicaciones y demás que se subieron en cuanto a este partido, es decir, todo el ambiente que se creó sobre todo en las redes sociales en cuanto a este partido, bueno, pues a veces hay cosas que son preocupantes y son algunas cosas para llevarse las manos a la cabeza. Y la realidad es que no deja de ser más compartido de fútbol. Y bueno, parecía en las redes sociales que era una guerra entre España y Marruecos, pero no deja de ser más compartido de fútbol. Ya sé que es difícil separar política de fútbol, ¿no? Y bueno, que por cierto, vaya mierda partido. O sea, haya partido más lento y aburrido. Pero bueno, eso es otro tema. Pero lo que quiero decir es que parecía que era, no sé, una guerra entre España y Marruecos, ¿no? Y algunas cosas que son preocupantes y que hay que analizar y matizar. Así que bueno, eso es lo que voy a tratar en este vídeo. Vamos con el vídeo. Esto es Replanetad. ¡Comenzamos! Siempre el fútbol va ligado de la política. Y en muchos partidos en los que se enfrentan países históricamente hostiles entre sí, ¿no? Como es una cuestión de España y Marruecos, Inglaterra, Francia, por ejemplo, Argentina, Inglaterra, pues siempre surge, pues siempre se crea un ambiente, ¿no? Que parece que más que un partido de fútbol es una guerra o es una disputa en el que se enfrenta algo más que el honor de estos países, ¿no? Entonces, claro, en el caso de España y Marruecos, pues a esto hay que sumar lo que ha pasado en estos últimos dos años, ¿no? Que es la cuestión del Sáhara en el que el gobierno español ha dado un giro increíble en cuanto al posicionamiento del Estado español para con el Sáhara, ¿no? Reconociendo la soberanía marroquí en el Sáhara, abandonando a su suerte a los saharauis. Y por otro lado, pues todo el tema de la inmigración, ¿no? De lo que, literalmente, lo que ha estado haciendo el Estado marroquí, utilizando a muchos de sus ciudadanos y no ciudadanos, sino también gente de otros países como arma arrojadiza para presionar y chantajear a España. Entonces, estos dos factores han hecho que en este partido, en cuanto al ambiente que se ha creado, pues surjan todo tipo de opiniones y se observa que aún dentro de la sociedad española, izquierda, derecha, comunistas, anarquistas, fascistas, todavía se vea que hay un pozo psicológico, cultural, histórico, que tenemos de moros y cristianos, ¿no? O sea, de los moros, los moros, los moros, ¿no? Y de crear un hombre de paja para golpearlo. Y, realmente, esto es sumamente preocupante, ¿no? Porque se deja la puerta entreabierta para el socio-chavinismo, el nacionalismo más irredentista e incluso el racismo. Y, claro, repito, no deja de ser más que un partido de fútbol. ¿Bien? O sea, no se está haciendo una disputa por el Sáhara, ni nada parecido, ni por Ceuta y Melilla. Simplemente es un partido de fútbol. Pero, como bien he dicho, a veces es difícil separar fútbol y política, ¿no? Y, claro, ¿qué es lo que ocurrió? Que Marrocos ganó el partido. Marrocos ganó el partido. Y muchísima gente, pues, muchísimos marroquíes salieron a festejar el partido. Como, bueno, la victoria, como es normal. Pero, de antes, ya había salido a la luz, por ejemplo, de que grupos fascistas, o, bueno, cuasi-fascistas, de, por ejemplo, de Ultrasur, que son del Real Madrid, o del Frente Atlético, pues, habían hecho un llamamiento para defender las calles de Madrid de los marroquíes, de que la iban a liar. Porque, recordad, que en los anteriores partidos, en los que Marrocos pasó a octavos de final, se vio en Bélgica, en Holanda, de que se habían habido vandalismo, disturbios y demás. Entonces, bueno, en España, pues, había que evitar eso si ganaba Marrocos. Total, que ganó. Y no hubo fascistas por las calles cazando marroquíes. Y la gente que salió a festejar la victoria de Marrocos, no ocurrieron en vandalismo, sí, hubo ciertos actos concretos que hay que condenar. Bueno, pero, de manera general, no hubo nada. Nada. Hay que entender que los marroquíes pasan por finales a cuartos de final, es algo histórico para ellos, y celebran una victoria contra una selección potente como la selección española. Aunque ya ha venido a menos, ¿no? Desde prácticamente 2012, más o menos, ¿no? Y, bueno, pues, esto es lo que hay. O sea, han ganado y ya está. Pero, claro, esas críticas, ¿no?, de que mucha gente ha hecho, ¿no? Es que los marroquíes salen a las calles y las han liado, primero. O sea, esa liada salió a las calles con bengalas, los cánticos y demás, ¿eh? Bueno, sí, que muchos han dicho, puta España, tal. Sí, es cierto, es verdad. Pero hay que entender unas cosas. O sea, primeramente, ¿todas esas personas son marroquíes? Todos son marroquíes. Todos. Todos son inmigrantes. Todos. O sea, ¿no será que muchos de ellos son marroquíes de segunda generación? Esto es, hijos de inmigrantes. Y siendo hijos de inmigrantes, son españoles. Porque han nacido aquí. Son españoles. O sea, ¿no se puede crear un nombre de paja de que todos esos son inmigrantes? No se puede hacer eso. Lo que hay que hacer realmente es entender si esas personas son inmigrantes. Si son inmigrantes, también tienen el derecho de, ¿sabes?, que no provoquen disturbios, que no se les vaya de las manos. De, bueno, de celebrar, de festejar su victoria, una victoria histórica para ellos. Bien. Pero la mayoría de ellos son hijos de inmigrantes. Por ende, españoles. Claro, muchos me dirán, no, pero ser español se eficaz a una cultura, una historia, y no tanto lo que dice su DNI. Ah, vale. ¿Y qué se les dice a los vascos catalanes y a los gallegos? ¿Qué se les dice? Esta gente no se representa, no se identifica con España, ¿no? Dicen que no son españoles. ¿Qué se les dice? ¿Qué pone en tu DNI? Ah, vaya, qué contradicción más grande. O sea, esos marroquís, esos hijos de inmigrantes marroquís, no son españoles porque no se identifican con España, pese a tener un DNI español. Pero los vascos, catalanes y gallegos son españoles porque, aunque no se identifiquen, tienen un DNI que les acredita como españoles. Entonces, vaya, qué casualidad. Es una contradicción en sí misma eso. Son españoles todos, claro que sí, porque se les aplica una jurisprudencia concreta dentro de un territorio, porque son ciudadanos, con todo lo que representa la palabra ciudadano. Y esos hijos de inmigrantes son ciudadanos también, ciudadanos españoles. Otra cosa es que no se identifiquen con España. Pero identificar, al fin y al cabo, es una cosa bastante subjetiva. Yo me identifico con la Unión Soviética, más no soy soviético. Ojalá, pero no lo soy. Y es verdad que ahí, por ejemplo, tampoco se puede minuso valorar ese hecho, porque Marruecos ha hecho muy bien. El Estado marroquí ha hecho muy bien, metiendo en la mente de sus ciudadanos un nacionalismo bastante importante del Gran Magreb. Y, aunque no estén en Marruecos, esa gente se sigue considerando marroquí, e incluso, habiendo nacido ya sea en España, en Bélgica, en Francia, en Holanda, siguen considerándose marroquíes. Aunque efectos legales no lo son, son españoles. Entonces, claro, siendo españoles que se les va a deportar. Como la liden, se les deporta. ¿A dónde? Si son españoles. Se les puede quitar la nacionalidad, se les puede meter en la cárcel. Si hacen cualquier acto delictivo. Pero con cualquier ciudadano español también, ¿eh? Ojo, cuidado. Luego, claro, aquí se ve la enquina para con los marroquíes, ¿no? Pero, por ejemplo, no os quepa ni la menor duda de que si, por ejemplo, Inglaterra gana el Mundial de Catar, ¿qué creéis? ¿Que no la van a liar? ¿Que no la van a liar? Y ahí no se ve tanto, no va a aflorar tanto el moro, el migrante, sino que ya me lo veo venir, angloimperialismo, tal, la rivalidad histórica, el imperio británico, el imperio español y demás. Pero, a ver, ¿qué es fútbol? O sea, por favor. Esto, si ganen, por ejemplo, Inglaterra al Mundial y la liar en España, que la liarán, tú estoy convencido, no será ninguna especie de contradicción histórica entre imperios y demás, ¿no? Simplemente se emborracharán, saldrán a la calle y la liarán. Y si la lían, la policía los detendrá. O sea, y bueno, y como se ha hecho con muchísima gente que la ha liado y con distintos ultras que han salido a las calles en cuanto a la liga española y han ganado la Copa del Rey y lo otro en la moto y la han liado, ya está, ya está. Pero siempre está sin quina ahí, sobre todo para con Marrocos. Y es comprensible con todo lo que ha pasado. ¿Bien? Y con lo que hace el Estado marroquí con el Estado español. Pero también hay que saber diferenciar el pueblo trabajador del Estado. Es decir, el pueblo trabajador marroquí no es el Estado marroquí. Es dejarlo bien claro. Ahora bien, ¿el Estado ejerce poderosa influencia para con el pueblo trabajador? Por supuesto. Es que por supuesto, además. Y ya os he dicho cuál es el problema de que luego hay gente marroquís de segunda generación de que han nacido en otros países y literalmente se consideran marroquís cuando no lo son efectos legales. Eso es un trabajo que ha hecho el gobierno marrocos y que nos tiene que hacer pensar en ese sentido. Pero, por lo que trabajador marroquí, o sea, también tiene la ambición revolucionaria de tomar el poder en su país. Pero claro, a mí lo que me llama poderosamente la atención es que, bueno, se critica, se critica, pero, por ejemplo, la gente y muchos comunistas se han callado con lo que está pasando en Marrocos estos últimos días. En las protestas que han habido en Marrocos contra el gobierno, contra el abuso del gobierno con el carácter casi autárquico, totalitario, no del todo, pero de la monarquía marroquí y todas las protestas convocadas por el Frente Social marroquí. Hay que apoyar esas consignas. Hay que estar con el pueblo trabajador marroquí para que acabe realmente con ese gobierno que tienen y con esa monarquía que tienen. Claro que tienen que acabar y nosotros tenemos que apoyarlos. Pero de esa manera que los marroquís que están aquí en España y cualquier otro ciudadano, ya sea hijo de inmigrantes o inmigrantes, tienen la misión de ayudar a los españoles a tomar el poder en España. Claro que tienen la misión. Hay que integrarlos. Y el trabajo de los comunistas es integrarlos en el movimiento obrero revolucionario, no dejarlos de lado. Es que eso es el trabajo revolucionario. Integrar a toda la clase trabajadora. Si esa gente está trabajando en España para pagar sus impuestos, se les aplicó unas leyes, una jurisprudencia concreta, y son ciudadanos españoles a efectos prácticos, a efectos legales, bueno, eso también tiene la misión de tomar el poder en España. El Partido Comunista tiene la misión de acercar a esas personas al movimiento revolucionario. Por ejemplo, quiero leer una cita de Lenin analizando el congreso de Sturgart y, bueno, uno de los temas que se trató en dicho congreso fue la inmigración y la inmigración. Bueno, yo os lo voy a leer. Os voy a poner la cita en la pantalla. Dice así Lenin. En el problema de la inmigración y la inmigración, la divergencia entre los oportunistas y los revolucionarios apareció con toda nitidez en la comisión del congreso de Sturgart. Los oportunistas acariciaban la idea de limitar el derecho de inmigración de los obreros atrasados o subdesarrollados, en particular de los japoneses y chinos. En esas gentes pesaba más el espíritu de la estrechez gremial del exclusivismo tradiunionista que la conciencia de las tareas socialistas, ilustrar y organizar las capas del proletariado no incorporadas aún al movimiento obrero. El congreso rechazó todos los intentos de esta naturaleza. Hasta en la comisión se quedaron completamente solos los partidarios de limitar la libertad de inmigración y la resolución del congreso internacional está penetrada de la lucha solidaria de clase de los obreros de todos los países. Esta fue la postura de la segunda internacional, cuando todavía no se había vendido, cuando todavía no había caído la bancarrota. Y este fragmento es de Lenin. Si lo que queréis buscar, está en el tomo 13 de la editorial ACAL. Cerca del congreso, el artículo se llama El Congreso Socialista Internacional de Sturgarte. Si queréis echarle un vistazo. Claro, o sea, eso lo tienen que entender. Dice, las tareas socialistas, ilustrar y organizar a las capas del proletariado no incorporadas aún al movimiento obrero. Ese es la base, la clave de los revolucionarios y de los comunistas. De que esos inmigrantes o hijos de inmigrantes que no se identifican con España, hay que atenderlos a un movimiento comunista. Hay que integrarlos a los partidos, hay que meterlos en los sindicatos para que luchen por sus derechos, que son los mismos que el resto de la ciudadanía española. Eso es lo que hay que trabajar. Claro, y volviendo a lo de antes, es que hay un problema con que no se identifiquen con España. Pero a ver, creo que en España, sobre todo los comunistas, bueno, todos en general, debemos hacernos una autocrítica de por qué pasa esto. Porque es verdad que con la cuestión de los marroquíes ocurre en distintos países. Eso es verdad. O sea, los marroquíes de segunda generación o los inmigrantes que viven en Bélgica o en Holanda tampoco se identifican con toda historia belga o neerlandesa, ¿no? Bien. Eso es cierto. Pero en España tenemos una... Hay que añadir otro factor más. Es decir, nos quejamos de que esta gente no se identifica con España, ni con su historia, ni con su cultura, ni con nada que tenga que ver con España, y sí con marrocos. Vale. Bueno, de acuerdo. Estoy de acuerdo. Pero es que en España tienes españoles que no se identifican con España. Y que ni siquiera dicen ser españoles. Y la gente que me esté viendo desde Galicia, Cataluña y Euskadi sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Bueno, y el resto de España. Sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Entonces, si ni siquiera ciudadanos españoles se sienten como españoles y no se hace absolutamente nada por ello, ¿cómo vamos a hacer que hijos de inmigrantes o inmigrantes se sientan españolas? ¿Cómo? Es una cosa que tenemos que pensar. Y que es una serie autocrítica. Y los comunistas tenemos que abogar por hacer ver a todos estos, a todos, de que hay que tomar el poder y que no se puede demorar esto. Que hay que organizarse. Que hay que trabajar por la causa revolucionaria que es el socialismo. Y que formamos todas partes. No está nadie fuera. Sí, la burguesía. Ellos están fuera. Pero toda la gente que pertenece a la clase trabajadora está dentro. ¿Se identifica con español o no se identifica con español? Porque efectos legales lo son. Porque se les aplica una jurisprudencia en un territorio concreto. Porque son ciudadanos. Con todo lo que implica. Pero para nosotros son más que ciudadanos. Son camaradas. Y como comunistas tenemos que llevar la luz ahí a las masas no incorporadas del movimiento obrero como dice Lenin. Eso es lo que hay que hacer. Realmente. Y entender que hay unas fallas muy grandes efectivamente con la inmigración en España y en otros países. Hay fallas muy importantes que se escapan del objeto de este vídeo porque prefiero hacer una entrevista o analizarlo científicamente la cuestión de la inmigración. Pero analizarlo bien. Sin caer en ciertas cuestiones racistas. Sin caer en ciertas cuestiones como le llama Lenin que era exclusivismo tradiunionista o estrechez gremial. Sin caer en eso tampoco. Analizar científicamente lo que ocurre y entender que esto no puede ser. Pero bueno eso es otro tema. Pero lo que voy aquí es que simplemente es un partido de fútbol. Y lo que no puede dar este partido de fútbol es para dejar la puerta entreabierta para decir todo tipo de burras para con los marroquíes. Y sobre todo entendiendo que no se puede crear un hombre de paja es decir todos son inmigrantes. Porque la mayoría la mayoría bueno yo aquí bueno alrededor de mi pueblo y demás en todo este sí en el púzco y demás los marroquíes que he visto celebrando la victoria eran hijos de inmigrantes o sea nacidos en España ciudadanos españoles no eran inmigrantes porque eso deja la puerta entreabierta asociar inmigración con vandalismo delincuencia y demás eso es un tema muy peligroso eso es un tema muy peligroso porque a lo largo de la historia distintos ciudadanos de otros países han sido inmigrantes o sea veas los españoles tras la guerra civil tras la derrota de la guerra civil y no se puede asociar a porque sí a vandalismo y demás porque esto es lo que daba pie ¿no? Al crear un hombre de paja a decir que bueno que esto es lo que los marroquíes que iban a salir a festejar la victoria histórica de su selección eran inmigrantes cuando muchos de ellos eran españoles y no se identifican con España de acuerdo pero eran españoles porque han nacido aquí porque les aplican unos derechos unas obligaciones o puede ser el pago de impuestos y luego hacen unos derechos lógicamente ¿y qué no se identifican con España? no se identifican con España y ahí hay que trabajar pero son ciudadanos españoles porque hay al subjetivismo de esas personas de esos hijos de inmigrantes hay que dejarlo de lado hay que analizar materialistamente ya lo digo entonces bueno eso es lo que me ha empujado a hacer este vídeo porque eso puede crear esa 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 falsa asociación ¿no? de primero generalizar a todos a todos los que salieron a festejar el partido con inmigrantes muchos de ellos son hijos de inmigrantes y después ya de por sí porque iban a salir porque ha habido otros sucesos Bélgica en Países Bajos y demás que se han bueno que han liado pues aquí también la van a liar porque ya os digo no hubo nada hubo hechos concretos que hay que condenar pero lo mismo que os hubiera hecho no sé cualquier un inglés un argentino o un español me es igual también habrá que condenarlo y punto ya está pero esto no ha sido una batalla por no sé por el alándalus no y otra cosa que quiero dejar bastante claro es que estos estas estas personas en la revolución deben de ser cabaladas deben de ser incorporadas en un movimiento obrero revolucionario porque a ellos también les interesa la cosa socialista objetivamente les interesa igual ellos no tienen muchos no tienen ni idea ni lo que es el socialismo pero objetivamente les interesa y a todos nosotros nos interesa eso es lo que hay que hacer incorporarlos al movimiento obrero revolucionario y dejar claro también de que un comunista lo que no debe hacer es abogar por el fortalecimiento del estado burgués a nosotros nos interesa derribar el estado ¿cómo es mejor derribar un estado? ¿cuanto más fuerte es o cuanto más débiles? Lenin y los bolcheviques que lo tenía bastante claro y abogaron por el derrotismo revolucionario que ya dedicaré también un vídeo al derrotismo revolucionario porque la gente cuando escuche este término está muy perdida pero eso es lo que hay y sobre todo que fue un partido de fútbol ¿bien? fue un partido de fútbol donde sí hay que criticar y lo critico son los hechos que hubo después de la victoria de Marruecos en el Sáhara eso sí que lo voy a criticar porque sí que se pasaron en tres pueblos y aprovecharon esa inercia esa euforia que tuvieron por la victoria histórica para hacer todo tipo de destrozos en el Sáhara Occidental y decir que aquí mandamos nosotros no señores no no el Sáhara tiene todo el derecho a ser libre el Sáhara debe ser libre y eso sí que lo condeno y con eso sí que estoy en contra pero también estoy en contra de ciertos comentarios que ha habido en cuanto a este partido para con los marroquís porque no es la primera vez así que bueno voy a dejar aquí el vídeo espero que os haya gustado espero que reflexionemos sobre todas estas cuestiones que he hablado en este vídeo decirme si queréis que haga un vídeo acerca tanto un vídeo o una entrevista acerca de la inmigración y sobre todo del derrotismo revolucionario por el que abogaron los bolcheviques y parece que hoy en día este término no es muy querido por muchos comunistas aunque debemos de abogar por el derrotismo revolucionario y bueno dar like si os ha gustado el vídeo si sois nuevos suscribiros al canal dejarme en los comentarios a ver qué vídeos apetece que haga la siguiente vez también bueno recordad que en la descripción del vídeo tenemos el enlace de Paypal para que podáis donar dinero para ayudarnos a crecer y que nos cunda seguir haciendo este tipo de vídeos porque bueno requiere su tiempo y bueno hay que seguir haciendo vídeos hay que seguir en la lucha y también pasaros por el blog de entrevistas donde tenemos entrevistas muy pero que muy interesantes y seguidnos en las redes sociales Facebook Instagram y Twitter así que bueno esto es todo nos vemos en el próximo vídeo salud camaradas gracias